Y un rayo causa incendio en una casa de Mazachapa. Dos niños y sus padres quedaron a la interpere. Eric Hurtado nos amplía. Al caer un rayo en Mazachapa y hacer contacto con alambra del tendido eléctrico causó un incendio en una vivienda dejando en cenizas todo y prácticamente la humilde familia quedó en la calle. Andaba trabajando, o sea los vecinos fueron los que me ayudaron. Dicen que fue a la hora del rayo, hubo un cortocircuito. Ni ahí para allá yo no sé. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Ni mis hijos, nadie, ni mi marido. De todas andamos trabajando y los muchachos andamos jugando. De decir nada, solo con lo que ando puesto, mis hijos y mi marido. Eso es todo lo que tenemos. Los vecinos trataron de ayudar a sofocar el siniestro, pero les fue imposible por la falta de agua. El problema fue que no teníamos agua a esa hora. En el momento que quisimos apagar el juego, como aquí tiene como cuatro días que no llega el agua, entonces no tuvimos mucho acceso de agua. Inclusive estábamos agarrando agua de la misma corriente de la lluvia que estaba cayendo. Y se había anunciado hace años de que ya estaba una estación de bomberos funcionando, pero hasta el día de hoy no, que sería algo muy útil. Y ese sería un llamado al gobierno central. En la zona de San Rafael del Sur, toditita la ciudad grande de Nicaragua tiene una estación de bomberos menos San Rafael del Sur. Para ayudar a esta humilde familia perjudicada por el incendio, pueden dirigirse a Mazochapa, propiamente costado este del Salón de los Testigos de Jehová. Pueden ayudarme en lo que más puedan, porque usted sabe que hoy en día espero a uno que le ayude a nuestro alcalde, que le den un granito de arena. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Gracias.